Al sonar de la marimba se desbordan los masayas, quienes llegan desde tempranas horas al atrio de la iglesia del patrono de la ciudad patrimonio cultural de la nación, San Jerónimo Doctor, a ver bailar a quienes llegan a pagar promesas y a continuar con la tradición. Para Masaya representan esa fuerza, esa fortaleza de conservar esas tradiciones, esas costumbres, esa identidad, esa cultura, ese folclor que caracteriza a las y los masayas. Los domingos de octubre, los domingos de noviembre, Masaya baila, baila el son de su piano indígena la marimba, en la plaza de San Jerónimo, pero también en las casas de la familia de Masaya. Representa para mí rescatar las tradiciones y costumbres que tenemos cada masayense, bailando cada domingo, rescatando y bailando, demostrando lo que podemos hacer, ayudando a Nicaragua con sus tradiciones. Primeramente llevo 5 años saliendo, salgo porque sé que estoy rescatando las culturas que hemos perdido, me gusta porque soy Masaya y somos la capital del folclor nicaragüense. Nosotros cada año venimos a nuestro santo patrono San Jerónimo a pagar una promesa, a través de nuestros bailes, manteniendo las tradiciones, aparte de pagar una promesa a nuestros santos patronos, los niños, las niñas, los jóvenes, los padres y nuestros familiares, también nosotros mantenemos las tradiciones propias del municipio de Masaya. Los bailes folclóricos y tradicionales continúan todos los domingos de octubre y noviembre, culminando el primer domingo de diciembre con el Festival Folclórico, que promueve el buen gobierno del Frente Sandinista, a través de la Alcaldía de las Familias y Comunidades de Masaya. Les informó Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.